Sí, muy importante, no sé, me han dicho que 15 años no ganando aquí, por eso estamos muy felices con ese resultado. Bueno, con cada victoria cogimos más confianza y se nota cuando jugamos, estamos más tranquilos, no perdemos nuestra idea y está muy bien si ganas y más que ganas en Pamplona. Sí, por eso trabajamos, claro que nadie, no todos los jugadores siempre pueden jugar, pero todos los jugadores que no juegan siempre también tienen la oportunidad para jugar y hacen todo para ganar. Y hoy hicimos un partido completo de todos y ganamos 18 jugadores. Bueno, me he sentido bien, claro que me falta más ritmo porque no juego siempre, pero bueno, es como es y intento hacer todo lo que es posible para hacer mi juego y hoy he hecho un buen partido, pero me falta todavía un poco de ritmo en unos minutos y vamos a ver cómo pasa en el futuro. Bueno, un poco de todo, ¿sabes? Claro, miramos en clasificación qué otros equipos hacen, pero primero tenemos que hacer un paso a otro paso y ganar nuestros partidos. Miércoles vamos a tener un partido muy difícil, pero también ganamos en casa y también está todo posible, pero tenemos que ser muy preparados. Sí, bueno, tenemos la confianza, bueno, el equipo que viene también tiene mucha confianza y tiene mucha calidad, pero bueno, jugamos en casa y tenemos que creerlo en la victoria y vamos a empezar muy bien para hacer algo bueno. Por eso, sí, la confianza es muy alta y todos los que juegan aquí tienen la ilusión y la ilusión también da igual contra quién jugamos ganando el partido. Por eso da igual que viene, queremos hacer un buen partido y si está posible ganar.